Bueno, dentro de la normalidad que puede tener este tipo de situaciones, los cuerpos de seguridad están haciendo su trabajo, la ciudadanía sigue a sus cosas, que es lo que tienen que hacer, y colaborando con todas las medidas que se están tomando. Y bueno, si no hay ninguna novedad, creo que es lo más importante. Desde los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas de los municipios, no tenemos grandes grupos de técnicos, asesores, para tomar decisiones. Nosotros hace ya dos semanas tomamos las decisiones como ayuntamiento, cuando veíamos que el número de positivos estaba subiendo, tomamos nuestras decisiones y después ya pedimos a la Junta que dentro de sus competencias tomara las suyas. Y yo entiendo que son las medidas que ellos tienen que tomar. Pero también digo una cosa, en estas situaciones de crisis o en las que hay una situación extrema, uno no puede pensar en que las medidas gusten o no gusten. Es cierto que todavía a diario hay positivos altos, pero es verdad que ya no se están dando tantos positivos como se estaban dando en semanas anteriores. Eso tampoco significa nada, pero también hay que hacer una lectura. Yo digo que aquí los números están siendo fríos y que no nos podemos hacer trampa al solitario.